Se encojó, se encojó mi caballito Mi caballo de madera, mi juguete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito Navegando río abajo, mi jugando un abuelito Me tengo como cura ruida y bailamos de ese huequito Y atención a los pelados, que ahora va a empezar el cuéntico Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Suélele, la se encojó mi caballito Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Suélele, la caminó mi caballito Caminó, caminó, caminó mi caballito Suélele, la galopó mi caballito Galopó, galopó, galopó mi caballito Hay que se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Hay que se encojó, caminó, caminó mi caballito Suélele, la abrincó mi caballito Ya brinco, ya brinco, ya brinco mi caballito Vueltele y en la se en hielo mi caballito Se en hielo, se en hielo, se en hielo mi caballito Vueltele y en la se agachó mi caballito Se agachó, se agachó, se agachó como un tapete Ay que ya brinco y se en hielo Se agachó mi caballito Ay que ya brinco y se en hielo Se agachó mi caballito Y el idioco, su acordeón También juega el caballito Y yo con tu acordeón, y a los dos con la manito Y yo con tu acordeón, y yo con tu acordeón, y yo con tu acordeón Y yo con tu acordeón, y yo con tu acordeón Y yo con tu acordeón, y yo con tu acordeón Y yo con tu acordeón, y yo con tu acordeón Gracias.